Qué pereza da tu estúpida ambición Me satura en tus palabras Me sonroja tu ignorancia Y me parece tan buen que quieras hablar De cosas que jamás te van a pasar Mira, tu vida es aburrida No te esfuerces en encubrirla Son patéticas mentiras No entiendo a quién pretendes engañar No entiendo a quién pretendes engañar